Este vídeo ha sido grabado en mi canal de directos Si quieres verlo y hacerme compañía mientras lo juego Tienes el link en la caja de descripción y en el mensaje fijado Un poquito Vaya, que oscuridad Puede que os resulte un poco difícil verlo de noche, pero... Aquí está, el lago velado Vaya Qué bonito Es increíble, quién se iba a esperar Pero un lago tan grande aquí arriba en esta meseta Y mira cómo revolotean por aquí a Sosilumis y Volbit Esto es fascinante El agua brota con fuerza bajo este lugar Brota de forma ininterrumpida Por lo que hace mucho tiempo se formó este enorme lago Ahora mirad con atención el resplandor del centro Sí, ya lo veo La luz sale del fondo Te refieres a esa especie de resplandor azul verdoso, ¿no? Dad un paso al frente para poder verlo mejor Y ahora no empuja ¿Te imaginas? ¿Qué será? No consigo verlo bien Pero está haciendo que me palpite el corazón ¿Pero por qué me estará afectando tanto? ¿Por qué se me ha acelerado el pulso de forma tan repentina? Es fantástico Pero... ¿Qué es eso? Parece algo misterioso Es un engranaje del tiempo ¿Qué? ¿Eso es un engranaje del tiempo? En efecto Yo custodio el engranaje del tiempo Es la única razón por la que estoy aquí Interesante Muchos han intentado llegar hasta aquí antes Pero logré espantarlos con la ilusión del Groudon ¿Grodon? ¿Cómo lo hiciste? Se trataba de una imagen creada con mis habilidades psíquicas Así Pues pegaba, ¿eh? No hay por qué alarmarse Tal y como he dicho, solo es una ilusión Combatisteis contra algo irreal No sois los únicos que habéis derrotado a la ilusión de Groudon Algunos más lo han logrado también Consiguieron llegar hasta donde estáis Pero eran intrusos Por eso les arrebaté sus recuerdos Así protegí el lago ¿Les arrebataste sus recuerdos? Ah, es cierto Uxie, queremos preguntarte algo Este es mi acompañante, Train Ahora yo soy el acompañante Y él es el líder Hemos cambiado los roles de poder Aquí donde le ves este Pokémon era humano ¿En serio? ¿Humano? Sí, pero Train ha perdido los recuerdos de cuando era humano Por eso nos preguntábamos Si habías visto antes a Train, Uxie ¿Podrías haberle borrado la memoria a Train anteriormente? ¿Recuerdas algo que pudiera estar relacionado? ¿Habías visto antes algún humano por aquí? Que de pregunta, loco ¿Recuerdas que pasara algo así, Uxie? La verdad es que no Ningún humano ha estado aquí Me explicaré mejor Solo borro los recuerdos del lago velado No puedo eliminar todos los recuerdos de los seres vivos No he tenido nada que ver con la amnesia de tu acompañante Ni con su transformación en Pokémon Tendréis que buscar la causa en otro lugar Vaya, bueno, no importa A ti no te importará Entonces no parece que hayas estado aquí antes, Train Uxie, venimos aquí esperando descubrir algo más sobre mi acompañante ¿Eh? ¿Qué es eso? Un engranaje del tiempo, un engranaje del tiempo ¡Qué mala pata! No podemos llevarnos un engranaje del tiempo ¡Wi-Wigglytuff! ¡Vaya, fantástico! ¿Y este quién es? Es el Gran Bluff Encantado de conocerte, amigo Amigo, amigo, amigo Encantado de saludarte, amigo Amigo, amigo, amigo Este hombre ¡Qué vista tan maravillosa! ¡Qué alegría haber venido! ¡Qué feliz con tan poquito! Ahora que es bonito Si te es bonito Bastante worth Ahí vamos a nuestro ritmo ¡Uf! ¡Por fin llegamos! No hay tiempo para descansar Hay que darse prisa ¡Oye, oye! ¡Hay alguien allí! ¡Vamos! ¡Es Grou! ¡Grou! ¡Grou! ¡Dilo de una vez! ¡Es Groudon! ¡Tilin, tilin! ¡No me comas! ¡No tengo buen sabor! ¡Va, cangrejo! ¡Saludos a todos! ¿Qué pasa? ¡Gran Bluff! ¡Ah, eso! ¡No os preocupéis! ¡Mirad eso! ¡Mirad cómo brota! ¡Bonito, bonito! ¿Cómo? ¡Qué bonito! Imagen de fondo de pantalla Es fácil ¡Vaya, qué brillo! ¡Sí, señor! ¡Sí que es bonito! ¡Sí, el géiser del lago Entra en erupción de vez en cuando! El agua brota como si fuera una fuente Y el engranaje del tiempo La ilumina desde abajo Mientras aceras de Illumis y Volbit Resplandecen sobre la fuente En conjunto es un cuadro inolvidable Lleno de armonía Eso es el tesoro El tesoro Ha de ser esta vista del lago velado Es muy bonito ¿Estás viendo esto, Train? Es mágico Es una pena que no hayamos descubierto Nada de tu pasado, Train Pero me alegro de que hayamos venido Me alegro de haber visto algo tan bonito con todos vosotros Estoy realmente contento Yo también me alegro de haber venido Es cierto que no he averiguado quién soy Un momento Uxie dijo Uxie dijo Uxie dijo que no me conocía Pero si eso es verdad ¿Por qué sentía que conocía este lugar? Y ese engranaje del tiempo Cuando veo ese engranaje del tiempo ¿Por qué se me acelera el pulso al mirarlo? Y esa sensación de desasosiego ¿Qué significa? La verdad es que no me acuerdo de nada de la historia Y me alegro de no acordarme Porque así lo estoy reviviendo Sentimos mucho haberte molestado Me lo he pasado genial Amigo, amigo, amigo No se arrebataré los recuerdos de este lugar Os habéis ganado mi confianza Pero debo pediros que guardéis en secreto La existencia de este sitio Claro, gracias Todos sabemos lo que debemos buscar Dado que han robado otro engranaje del tiempo Este hay que protegerlo Jamás diremos nada sobre este lugar Lo prometo en nombre de mi Pokegremio Confío en que respetéis vuestra promesa De acuerdo Vámonos Chatot, adelante Ahora mismo, gran bluff Es hora de volver al Pokegremio ¡Sí! Ya hemos terminado con la misión Y así La larga y arriesgada expedición del Pokegremio llegó a su fin Wigglytuff y los miembros del Pokegremio regresaron a casa sanos y salvos En cuanto a Tren y los aprendices Volver al Pokegremio supuso recuperar su rutina diaria de entrenamiento Todo volvió a ser como siempre Y hemos descubierto mapa Nice La Federación de Exploradores ha enviado un mensaje Y tenemos una bolsa más grande Ahora para llevar más objetos que antes Espera, hay un mensaje más Se ha desbloqueado el capítulo especial Y Glybuff es un prodigio Para jugar un capítulo especial Los capítulos especiales los podemos hacer cuando terminamos la historia Aunque creo que nunca he hecho uno No sé ni de qué van Si quieres jugar el capítulo especial Guarda y tal Menú principal Vamos, guarda Capítulo 10 El Gran Dusk Noir A la mañana siguiente Arriba, gandules Ya te día Bro Por favor, basta Ay Hacía tiempo que no me despertaban de esa forma Pam, pam, pam A ver qué pasa aquí Y tres Sonrisas para todos Y encontraréis muchos tesoros De acuerdo, Pokémon Ahora a trabajar Sí Bueno, volvamos a nuestro entrenamiento, Train Vamos a esforzarnos mucho Así me gusta Dando ánimo desde las primeras horas de la mañana Bien Espero que sirva de algo ¿Qué? ¿Cómo que no puedes identificar la huella? ¿Qué quieres decir? Estoy intentando decírtelo No puedo identificar lo que no conozco Tiene sentido ¿Qué pasa? Tenemos un visitante Pokémon Cuya huella no podemos identificar Diglett es un centinela impecable Así que no es normal que no sepa identificar una huella Si cierta pareja estuviera de guardia No le extrañaría a nadie Bro ¿Ah sí? Si es tan poco habitual que Diglett no reconozca una huella ¿Qué fue lo que pasó cuando llegamos al Pokegremio? No fuiste capaz de reconocer la huella de Train ¿Verdad Train? ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Que quieres ver al Gran Bluff? ¿Dices que te llamas Dusknoir? Ah, espera un momento Dusknoir? ¿El famosísimo Dusknoir? El mismo Que no tiene pie Así que no calza Gracias por visitarnos ¡Qué honor! No, no, por favor El honor es mío No hay mayor placer que visitar el ilustre Pokegremio de exploradores Disculpa, Laudred ¿Qué quieres? ¿Quién es este Terrandon? ¿Quién es ese visitante? ¿Qué? ¿No habéis oído hablar de Dusknoir? ¿El famoso explorador? Bueno, yo, la verdad Nunca había oído hablar de él Tampoco es tan sorprendente No hace mucho que se ha hecho famoso Salió de la nada y se hizo famoso de la noche a la mañana Dicen que su talento como explorador Es súper excepcional ¿Y de verdad es tan increíble este Dusknoir? Sí, y no sabéis las cosas que he oído sobre él No hace las cosas como los demás Para empezar trabaja solo No explora en equipo ¿Solo? Así es, uno tiene que estar muy seguro de sus habilidades para hacer eso ¿Pero sabéis lo que es más increíble? Su gran sabiduría Es como si lo supiera absolutamente todo No hay ni una sola cosa que desconozca Buah, ya, y realmente sabe tanto Eso dicen Ha superado con éxito muchas misiones gracias a su gran conocimiento Muchos Pokémon venenan a Dusknoir por sus logros Por eso sé que lo que dicen de su sabiduría tiene que ser cierto ¿Dusknoir viene mucho por aquí? No, esta es la primera vez ¿No has visto que Diglett no le reconocía? Creo que el Gran Bluff también le acaba de conocer ¿Eh? Entonces, ¿por qué lo trata como si fueran amigos de toda la vida? Ya sabes cómo es el Gran Bluff Aunque te acaba de... Bueno, aunque te acabe de conocer Sí, él es así Ya veo Vaya, ha tenido que hacer toda una decepción para el Pokégremio Sí, esa expedición fue una pérdida de tiempo No descubrimos nada Había oído que el Pokégremio de Exploradores Iba a salir de expedición en busca del Lago Velado Vine aquí esperando escuchar noticias sobre vuestro último triunfo Lo siento, no descubrimos nada No importa, no pasa nada Así he tenido la ocasión de visitaros Pienso quedarme unos días en la aldea de Soros ¿Importa que os visite de vez en cuando mientras siga por aquí? Tu Pokégremio siempre está al día Tener información actualizada es muy útil para mis exploraciones Nice Sin problema Otros equipos de exploración suelen visitarnos continuamente Puedes venir a vernos cuando quieras Escuchadme todos Os presento a Duznoir Va a estar un tiempo en el de tesoro Portaos bien con él Duznoir es muy famoso y erudito Así que supongo que todos querréis pedirle consejo Pero sin pasaros, no tenemos que ser pesados Una cosa más Puede que nuestro invitado sea famoso Pero no le pongáis en evidencia pidiéndole autógrafos No, no, si quieren autógrafos no tengo ningún problema Pero información me temo que maduráis No tengo mucha información Sin embargo me encantaría poder prestaros mi ayuda Por favor no dudéis en pedirme lo que sea Ay, la garganta tío Sí señor, qué gran honor Cómo me alegra haberte conocido Eso es todo Podéis retiraros Nada de loco Creo que voy a dar un paseo por el de tesoro Por favor no os cortéis lo más mínimo si queréis algo de mí Hasta luego Chao bro Ese en verdad no tiene ni que escalar Va flotando Ah, aquí estáis Como estaba diciendo antes Sobre vuestra historia de hoy Pues misiones Pues misiones Pues ya está O lo guardad ¡Gracias!